Fue por última vez, cuando estuviste aquí, crees no me importó Es lo que yo te amé, lo tanto que sufrí, que mi vida y corazón te di a ti Pero mi vida no me deja hacer, lo que mi corazón me dice Y ahora tengo que volver lo que antes fui Es que me voy de repente, nuestras vidas son diferentes Mira nena nunca se nos dio, siempre aparece un error y no Pudimos arreglar la situación y nada de lo que hice te gustó Tal vez te di una ilusión Pero mi vida no me deja hacer, lo que mi corazón me dice Y ahora no tengo que devolver lo que antes fui Por última vez, cuando estuviste aquí, crees no me importó Es lo que yo te amé, lo tanto que sufrí, que mi vida y corazón te di a ti Es que me voy de repente, nuestras vidas son diferentes Mira nena nunca se nos dio, siempre aparece un error y no Pudimos arreglar la situación y nada de lo que hice te gustó Tal vez yo te di una ilusión Pero mi vida no me deja hacer, lo que mi corazón me dice Y ahora tengo que devolver lo que antes fui Andar no me deja hacer, lo que nee Gracias.